En esta oportunidad quiero mostrarte cómo la paciencia me viene pagando muy bien en el copy trading de RoboForest en el cual estoy participando. Por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este video, pues vengo con todos los detalles de mis resultados. Una vez más, te doy las gracias a los más de 34,100 suscriptores que hacen parte de mi canal de YouTube. Recuerden que es completamente gratis suscribirse a él y de esa manera me incentivan un montón a seguir generando este tipo de contenido. Por favor, agrégate a nuestras nuevas redes sociales como TikTok, como Instagram, donde vamos a estar subiendo diferente tipo de contenido para que tengamos más interacción con toda nuestra audiencia. Muy importante que estés en lo que es el canal de noticias y el grupo ambos en Telegram que vas a encontrar en la información de todos nuestros videos para que de esa manera puedas interactuar directamente conmigo, preguntarme tus dudas o incluso hacerme sugerencias. Pégate una pasadita por nuestra lista recomendadas, últimos videos subidos y videos más populares, donde siempre vas a encontrar diferentes contenidos de gran utilidad para ti. Por favor, siempre ten presente que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros y los videos que hacemos o la información que compartimos es meramente con fines educativos y demostrativos. El uso que tú hagas de esa información es bajo tu única y exclusiva responsabilidad. Recuerda darle clic en la campanita para notificación de nuestros nuevos videos. Bueno, muy bien. Primero que nada, tengo que aclarar de que yo aquí soy un participante más en estos copy trading, es decir, estoy arriesgando mi propio capital y simplemente quiero compartir con ustedes los resultados que vengo teniendo y de pronto darles algunas recomendaciones a la hora de pronto de seguir algún trader en particular. Sabemos que obviamente el tema del copy trading, el tema del trading en general es un tema bastante complejo. Recuerden que yo venía siguiendo cuatro traders, cuatro maestros en el en el broker RoboForest y obviamente he reducido justamente a tres de esos de los cuatro que tenía. Pasé a solo tener tres porque uno de ellos no me gustó la gestión de riesgo que estaba manejando y yo obviamente cuando una gestión de riesgo que es muy agresiva, pues en la primera oportunidad que tengo de salir corriendo, lo hago y justamente lo hice y les mostraba en anteriores videos el por qué había sucedido. Salimos con una pérdida muy mínima, pero obviamente pues hay que salvaguardar el capital que es lo importante. Bien, vamos entonces con los resultados de estos tres traders. Estamos hablando de Fintex Premium, GC System y FXPA. Los he puesto en este orden, los he cambiado de orden para que hablemos digamos del peor hasta el mejor y obviamente mostrar con lujo detalles y ver si de pronto tenemos que actualizar alguna de las configuraciones ya que ellos a veces van cambiando lo que es su balance y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, cosa que no debería hacer un maestro de estar cambiando sus balances porque eso afectaría digamos a los copiadores. Espero que no sigan haciendo más cambios porque obviamente pues eso me puede dificultar a mí digamos como copiador, me puede beneficiar o me puede perjudicar en algún momento dado. Muy bien, perfecto. Bien, entonces aquí vamos a empezar con el primero. Voy a estarlo analizando uno a uno. Espero ser bastante breve y bastante conciso porque lo importante es ver el resultado en sí y obviamente pues ciertas recomendaciones de seguridad. Primero que nada, recuerda que si de pronto no tienes link de referencia en RoboForest y de gustas estar revisando de pronto este tipo de traders o de pronto incluso copiar lo mismo que yo copio y gustas apoyarme, pues vas a tener siempre lo que es en la descripción de mis videos y en mi primer comentario fijado, mi list de referencia. También te voy a dejar lo que es el link de referencia directamente a esta hoja de cálculo en Google, donde aquí vas a encontrar también estos datos, como por ejemplo dos videos donde explico cómo crear el tipo de cuenta de CNI Prime, que son las que utilizo para copiar a estos traders. También te muestro cómo se crea una cuenta de centavos, si de pronto tú vas a copiar algún trader que utilice cuenta en centavos y adicionalmente otro video más donde te muestro cómo se hacen las transferencias internas y cómo se hacen también los famosísimos receteos de capital. Un receteo de capital para el que no sepa es, por ejemplo, si yo tengo mil dólares y un trader, digamos, en la semana me produjo 50 dólares, ya RoboForest me sacó esa ganancia y yo quiero sacar el restante, moverlo por lo menos a la wallet interna de RoboForest. Entonces, pues eso te lo muestro aquí en este, digamos, en este otro video que les listo en este archivo de seguimiento, esta hoja de cálculo de seguimiento. Muy bien, perfecto. Iniciamos entonces por el primero, que ha sido el de peor rendimiento, que es básicamente Fintech Premium. Vamos a pasar entonces a estar revisando sus características, a estar revisando sus datos. Para ello, lo he agregado acá en lo que es Forest Factory. He agregado lo que es este Trade Explorer, que me permite, digamos, visualizar de una manera bastante simple, pues este comportamiento. Bien, empezamos nosotros entonces a copiar este trader básicamente con 0.1 Bitcoin, porque es una de las características muy interesantes que nos permite RoboForest. Y es que podemos copiar incluso con algunas criptomonedas a algunos de los traders. Obviamente, siempre hay que tener la consideración de que recuerden que las criptomonedas son volátiles. Entonces, si en algún momento determinado, por ejemplo, digamos que estos 0.1 Bitcoins costaran, digamos, 2 mil dólares, si el precio del Bitcoin está en 20 mil, pues serían 2 mil dólares, correcto. Pero si el precio del Bitcoin baja de 18 mil, pues serían 1.800 dólares. Entonces, esto puede hacer también que mi cuenta tenga un mayor riesgo, ¿bien? Porque obviamente se va moviendo, digamos, de acuerdo al precio versus el dólar. Entonces, de acuerdo a eso también es la operatividad, es la proporcionalidad que me va a meter a mí en las operaciones. También tengamos muy claro que en lo que es el mercado de Forest, se trabaja con lotajes. Entonces, los lotajes, lastimosamente, no tienen muchos decimales para poder que esas, digamos, proporcionalidades sean perfectas. Sino que en algunos casos brinca a duplicar lo que es el lotaje. Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas presente. Si tú de pronto vas a hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo, pues puedes, digamos, ceñirte más o menos a los capitales que yo estoy trabajando. Obviamente, si tienes alguna inquietud respecto a esto, me puedes preguntar y con mucho gusto en los comentarios del video te la despejo. Bien, perfecto. Entonces, aquí tengo, digamos, mi cuenta copiadora. Básicamente, pues esta, ¿sí? La que está terminada en 3091. Perfecto. Bien. Y aquí, entonces, tengo señalado lo que es la equidad, que lo tengo señalado en azul. Y lo que es el balance, lo tengo señalado como en este color marrón. Si ustedes se dan cuenta, pues obviamente van muy de la mano en el gráfico. ¿Y esto por qué sucede? Porque este trader utiliza stop loss. Cuando tú utilizas stop loss, no ves esas diferencias entre lo que es el balance y la equidad. Recordemos que la equidad es la diferencia que hay de coger el balance y sumarle el PNL activo, es decir, el flotante que hay en operación. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Vemos que tuvo una racha bastante negativa esta cuenta. Miren, llegó básicamente hasta perder casi el, bueno, casi no, hasta perder el 48% del capital. Y mi margen, digamos, de riesgo para que lo tengan presente. Eso es muy personal de Jonathan Santamaría. No es que tú lo tengas que hacer así. Es que yo cuando decido participar en un copy trading, yo doy, digamos, un margen del 50% de mi capital. Si me pierden el 50% de mi capital o si veo que hay en operaciones ya ese 50% comprometido, yo ahí ya cierro las operaciones si tuviera que hacerlo. Y obviamente dejo de seguir a ese trade. Entonces, muy importante que siempre definan ustedes ese margen hasta donde ustedes van a arriesgar. Mi recomendación es, pues yo lo hago el 50%. Ustedes lo pueden hacer a menos si quieren, pero tampoco puede ser un margen muy corto. Porque las rachas negativas es algo muy normal en el copy trading. Perdón, en el trading en general. Y eso no quiere decir que sea un mal maestro como tal, sino que hay que darle también ese margen de trabajo. Obviamente, para uno llegar a esas conclusiones, pues hay que haber analizado muchos otros factores. Como por ejemplo, cuánto tiempo lleva siendo trader, si hay un historial amplio, si utiliza stop loss, qué tipo de gestión de riesgo maneja. Si sí, digamos, está haciendo caso de esa gestión de riesgo. Si es de esos traders que maneja un flotante gigantesco. Obviamente, pues sal corriendo de ahí porque básicamente es en una mala racha. No te da stop loss, sino que lo que te hace es que es que te quema la cuenta. Como recientemente sucedió. Ya saben que hice un video al respecto. Bien, obviamente no era en forex, era en cripto, pero básicamente el concepto es exactamente el mismo. Bien, perfecto. Entonces, racha negativa se empieza a recuperar, se viene recuperando. Obviamente no ha logrado todavía llegar de pronto a mi capital. ¿Y esto por qué ha sucedido? Porque según yo puedo observar, él cambió lastimosamente su balance. Y ese balance afectó que yo ya no estuviera en capital. Pero creo que si de pronto él no hubiera hecho eso, quizás podríamos estar en ganancias. Vamos a analizarlo directamente también desde desde RoboForest para que podamos ver si estoy en lo correcto o si por el contrario. Pues básicamente es que le está tomando más de lo normal recuperarse. Les decía también que la paciencia paga porque miren que yo arranco el 16 de septiembre y estamos ya a 13 de enero. Casi han pasado, pues si no me vayan aquí las cuentas, unos cuatro meses. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, unos cuatro meses prácticamente. Y obviamente, pues yo he sido paciente para que este trader que no me ha gustado mucho la operativa. De pronto, pues recupere el capital y por lo menos, pues ahí yo salga con la o con la menor pérdida posible o de pronto en tablas. Es lo que estoy intentando hacer. Y si no, pues igual mi margen de riesgo sigue siendo el 50 por ciento. Bien, bien. Vamos entonces a analizar un poquitico los resultados de él para compararlos con los míos. Me voy a cambiar obviamente aquí para la parte de seguimiento porque vamos a actualizar también de una vez lo que son estos datos. Vamos a minimizar entonces acá. Aquí ya estoy parado en esa cuenta, exactamente la misma. Entonces vamos a empezar por actualizar. Pues cuál es mi balance actual? Sí, como pueden observar aquí, miren, aquí tenemos el balance ya en BTC porque este está en mili BTC. Este que vemos aquí arriba. Entonces voy a copiarlo y me voy a devolver nuevamente acá para que hagamos esa actualización. Ok, perfecto. Este es mi balance actual. Vamos a pegarlo acá para poder que las estadísticas pues las vamos teniendo en cuenta. Bien, perfecto. Como podemos observar, pues miren que ha habido una reducción. Sí, le está costando un poquito pasar de este punto que fue en el anterior informe que yo les daba casi hace un mes aproximadamente. Sí, obviamente, pues tampoco ha agravado demasiado las pérdidas, pero sí le está como costando un poco más. Voy entonces ahora directamente a la parte donde vamos a analizar el trader. Vamos aquí a revisarlo. Simplemente aquí le doy clic derecho. Lo abro. Perfecto. Y de esta manera, pues yo aquí puedo entonces analizar lo que es el trader. Bien, vamos a ponerlo acá. Ok, perfecto. Vamos a cerrar la otra que no estoy utilizando, que es esta. Muy bien. Y también les puedo mostrar desde aquí las operaciones abiertas y les voy a mostrar inclusive la consola de trading. Una consola de trading tipo web que maneja también RoboForex, donde podemos observar cómo se va comportando también la cuenta. Bien, aquí tenemos entonces a Fintex Premium. Perfecto. Miren que mi configuración está en el proporcional. Ok, antes, si recuerdan, yo tenía la configuración de tipo 1.3 cuando arrancamos. La tenía de esta manera. Sí, basadamente el capital que él tenía. Pero miren que el balance que él tenía, básicamente eran 13.474 en ese momento. Entonces vamos a hacer esa actualización. Porque él en este momento tiene un balance, miren, de 1.600. Ha cambiado demasiado la relación, digamos, de capital que él tiene. Entonces vamos aquí a actualizarlo a 1.600. 1.600. Esa es la relación. Bien. Y yo básicamente, pues estoy, digamos, con un capital relativamente similar. Por lo cual en el proporcional, pues estoy básicamente, en esta configuración proporcional, estoy básicamente similar a él. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un ratio mayor, que es el ratio 1.3. Es decir, como si yo tuviera un 30% más de capital. ¿Por qué yo hice yo de esa manera? Pues para ver si de pronto en esta racha positiva lograba que, digamos, que mejorara mucho más mi balance. Y eso ya es algo personal que yo hago. La recomendación siempre va a ser que mantenga un proporcional de 1.00 para que eso siempre haya una buena relación entre los fondos del maestro y los fondos del copiador. Entonces, para que lo lotaje, las operaciones que me haga sean proporcional. Si él pierde, digamos, por decir algo, un 2%, yo pierdo un 2% de mis fondos. Cada uno de acuerdo a sus fondos. Muy bien. Vamos entonces aquí a mirar. Miren que le está costando. Se nota claramente. Vean. Aquí está una ganancia de 3.261. En general, digamos, iba por acá. Y miren que aquí, básicamente, pues está como relativamente similar. En el caso de él, le fue un poco mejor. Miren que subió. Y ustedes dirán, bueno, Yatan, ¿y por qué entonces tu cuenta no subió? Pues mi cuenta no subió porque recuerden que es en Bitcoin. Y obviamente, como el Bitcoin subió de precio, ¿qué pasa? Que me utiliza, digamos, unos tamaños de lotaje un poco menor. Entonces, por ende, yo, digamos, en vez de sumar un poquito más de Bitcoin, sumí un poquito menos de Bitcoin porque él utilizó menos lotajes. Es la parte, digamos, un poquito complicada cuando haces copia con tema de criptomonedas. Entonces, eso es lo que ha hecho de que realmente haya pasado esto. Ahora, si revisamos sus datos del último mes, encontramos que de todas maneras, miren que él sí ha estado, pues más o menos viene, ¿sí? O sea, sí mejoró, por supuesto, al final. Pero miren que sí, digamos, está como en ese rango, pues, donde gana una, pierde otra, etcétera. El drag down sigue siendo muy sano, ¿sí? Ha controlado muy bien eso y es una de las cosas que más me gusta. Recuerden que drag down es cuando hay flotante. Cuando hay stop, ya deja ver drag down. Aquí vemos unas operaciones que abiertas. Tengo operaciones en positivo abiertas. Aquí las podemos observar. Ahorita se las voy a mostrar desde mi cuenta. Y aquí podemos ver, pues, básicamente cuáles son los lotajes que él está utilizando. Bien, perfecto. Ahora desde mi cuenta, aquí podríamos ver también lo mismo. Miren, aquí está. Entonces, los lotajes más o menos que me corresponden a mí. De acuerdo, digamos, al capital que, a la relación, a la proporción que hay entre el capital de él y el mío. Y, obviamente, pues, ya saben, también al cambio del precio del Bitcoin. Bien, y aquí les voy a mostrar las operaciones abiertas. Estas operaciones abiertas, para quien no sepa, las visualiza desde aquí. Viene por acá por account. Y luego viene aquí donde dice open positions o posiciones abiertas. Listo. Yo lo voy a dar aquí a refrescar para que veamos cómo están. Esto, obviamente, está en milibitcoins. ¿Sí? Recuerden que esto está en milibitcoins. No es que sean bitcoins completos. Entonces, miren que ahí, pues, la operación, pues, va bien. Están en ganancias, obviamente. Pero, digamos, que llegó a estar un poquitico mejor. Bien, les quiero mostrar también esto desde el punto de vista del chart, desde el gráfico. Directamente, cómo se ve. Este gráfico, para los que me pregunten dónde llegan a esto. Básicamente, por acá, por la parte de ayuda. Aquí en ayuda. Encontramos una consola que llama RoboForest WebTrader. Eso nos abre esto. Y, simplemente, pues, tienes que señalar aquí tu cuenta. ¿Sí? Al lado izquierdo, buscar la cuenta que quieres visualizar. Aquí encontramos, entonces, esas tres operaciones. Miren, ahí está. Y, obviamente, pues, cuáles han sido los resultados. Si tú quisieras, cosa que yo no te recomiendo, cerrarla, uno lo podría hacer. Y, simplemente, es darle aquí en la ruedita de configuración. Y, aquí, ponerle la clave de esa cuenta de MetaTrader 4. La clave principal. De esa manera, yo podría cerrar estas operaciones. Bien. Obviamente, miren, estas operaciones, si ustedes ven, son tres. Pero hay dos que están en el mismo precio. Aquí, justamente estas. Y, parece ser que el trader, pues, o tiene un objetivo un poco más largo. O, simplemente, no se ha dado cuenta. Porque siempre llegó a estar en una buena ganancia en esta zona. ¿Sí? Llegó a estar en buena ganancia en esta zona. Y no cerró las operaciones lastimosamente. Entonces, puede ser que el trader, en este momento, no está. O está esperando una ganancia un poco más larga. No sé. Ya depende como el trade. Yo, obviamente, no me meto en la forma de tradear de otra persona. Cuando eres copiador, no debes ser trader. Ojo, hay que diferenciar muy bien eso. Si eres copiador, es porque vas a seguir ese trader como es. ¿Qué puedes tú sí hacer? Gestión de riesgo. ¿Y cuál es mi gestión de riesgo? Ya la saben. Si yo veo que ese trader utiliza unos flotantes muy altos, después de que yo ingrese, a pesar de que yo haya revisado su historial, pues, yo me retiro simplemente. O, si yo veo que ese trader me perdió el 50% de mi capital, también me retiro. Pero son mis propios patrones. Dejo al trader trabajar. No es que yo diga, no, pero ¿por qué no cerro acá? Yo voy a cerrar en toda esta operación en verde. No, yo espero a que él trabaje porque él tiene su análisis, su forma de operar. Yo lo dejo operar libremente. Bien, con eso, básicamente, pues, concluimos entonces lo que sería, digamos, ese primer trader. Bien, entonces, aquí estamos. Ya actualizamos nuestro capital y ya actualizamos también el capital del trader. Y el ratio que estoy manejando, pues, sigue siendo este. Como para más o menos, digamos, manejar como, en su momento, intentaba yo manejar más o menos el mismo capital que él tenía. Así es lo que yo estaba intentando con este 1.3. 1.3 significa que yo tengo un 30%. Es como si yo tuviera un 30% adicional de este capital. Entonces, sobre ese tamaño de 0.0, sería como más o menos 0.9 algo bitcoins. 0.9 algo bitcoins. Me haría el proporcional de lo que equivalga. Ese capital de bitcoin en dólares versus esto. El capital del maestro. ¿Listo? Así es como maneja la proporción. Bien, perfecto. Pasemos entonces al segundo. Pasemos a GC System. A GC System. Y sobre GC System, quiero mostrarles otros daticos un poquito diferentes. Aquí tenemos también con cuánto capital yo inicié. Cómo fue la racha negativa que también tuvo GC System. Pero miren cómo ha remontado de bien. De hecho, la remontada de GC System ha sido impresionante. Pero, ¿qué pasa? Que GC System actualizó, puso más capital. Y eso a mí me perjudicó de manera negativa. Mientras el anterior redujo capital. Este antes puso más capital. Y me perjudicó porque yo hubiera tenido unas ganancias mucho mayores. Si él hubiera seguido con el capital que tenía. Entonces, ahí es donde el maestro. Si de pronto no lo sabe. Puede ser por desconocimiento. Tiene que tener en cuenta las políticas o las reglas de creación de su copy trading. Y mantenerlas estables. Para que de esa manera no perjudique. Pues sea a favor o en contra a sus copiadores. Muy bien. Aquí vemos cómo claramente estamos en ganancias. Estamos en ganancias. De 800 pasamos a 950. Y por acá en este mismo, digamos, Trade Explorer. O en esta forma de visualizar mi cuenta. Yo puedo también mostrarles lo que digamos como un resumen. Entonces, aquí está el resumen, por ejemplo. De cómo han sido, digamos, ese comportamiento. ¿Cuánto fue, por ejemplo, el depósito inicial? A ver yo si por aquí está. Tun, 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 tun. Me lo vemos. Por aquí tiene que estar. No lo estoy viendo en este momento. No sé. Quizás ustedes ya lo están viendo y yo no lo estoy viendo. Pero básicamente por acá juraba que había algo que decía Depósit. Pero básicamente es este que ven acá. Al inicio acá. Pero aquí juraba que había algo que decía Depósit. Bien. Este es el balance que hay en este momento. ¿Qué nos está diciendo? No nos está diciendo es que hay positivo en las operaciones que están activas. Y por ello me da 943. Aproximadamente, pues lo que estamos viendo también acá en el gráfico. Obviamente esto no es en tiempo real. A veces esto se demora un poquito en actualizar. Pero ahorita se los voy a mostrar directamente también desde la cuenta de Copy Trading en RoboForest. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más datos tenemos interesantes acá? Acá tenemos un dato bien interesante donde nos dice el profit ya neto en total. Más o menos cómo se ha comportado según los cálculos al momento de hacer esto. ¿Sí? Y cuál ha sido, digamos, cómo ese drag down también que tuvo en algún momento. Este drag down, ojo, que dice acá es el drag down acumulado. Es decir, toda esta caída. No es que él tuvo un flotante por un 30%. No. Fue que aquí tuvo stop. Entonces ya se perdió. Tuvo stop. Y stop. Stop. Ganó. Y así sucesivamente. Va teniendo profit. Va teniendo pérdidas. Que es como debe ser una gestión. Y que en el peor momento llegamos a estar por debajo de la cuenta nuestra. A punta de stops. Un 32%. Entonces no confundamos el tema de lo que es el retorno del drag down, que es lo que nos está diciendo acá, con lo que sería, digamos, un flotante o un drag down, digamos, de posiciones abiertas. No confundamos. Hay dos tipos de cosas. Y eso lo visualizamos siempre acá. ¿Sí? En este gráfico donde hacemos la evaluación entre la equidad y el balance. Bien. Entonces aquí tenemos toda esa información de una manera, digamos, más amplia como tal. Inclusive nos dice cuál es el promedio de duración de cada trade. Un promedio de tres horas, lo cual está muy bien. ¿Por qué ese promedio no es tan grande? Porque él utiliza un take profit y un stop loss. O se le va a take profit o se le va a stop loss. Así de simple función. Bien. Vamos a pasar rápidamente a ver entonces GcSystem directamente ya en mi cuenta de RoboForest. Bueno, muy bien. Aquí tenemos entonces a GcSystem, donde actualmente mi balance es de 925. Vamos entonces a actualizar directamente el balance también en la hoja de seguimiento. Entonces mi balance aquí. Estamos hablando de 925. Perfecto. Claramente estamos en ganancias. Arrancamos con 800 y estamos en 925 de balance al momento de hacer, digamos, este informe como tal. Bien. Vamos entonces ya a analizar un poco más referente a, digamos, al mismo para que veamos pues cómo se viene de pronto comportando en general. Bien. Vamos a poner aquí entonces, vamos a cargarlo, ponerlo a cargar y también vamos a abrir en todas las posiciones abiertas para que también veamos exactamente lo mismo. Cerremos este de acá. Perfecto. Aquí tengo entonces las posiciones abiertas. Miren, ahí está. Tiene dos posiciones abiertas. Están en ganancias. Estos dicen dólares porque esta cuenta es en dólares, por lo cual estos 925 se le sumaría a esto. Bien. Básicamente aquí nos da que sería 935. Perfecto. Esa le damos la ganancia del día, por así decirlo. Ahora vamos a analizarlo directamente a él como se viene comportando. Veamos su capital. Su capital es de 4800. Vamos entonces a actualizar el capital de él. Miren cómo ha cambiado. Era de 400. Básicamente yo trabajaba el doble de él y ya él tiene 4800. Tiene menos que yo, por lo cual. Por eso fue que la subida tan exponencial que él tuvo realmente a mí no se me no se me copió. Y vamos a analizar un poquitico ese aspecto, porque eso son cositas que el trader debería tener en cuenta. El maestro debe tener en cuenta. Bien, perfecto. Entonces él tiene aquí podemos ver 4800 y miren la subida tan digamos tan tan buena que ha tenido. Sí, miren cómo aquí venía ganando 400 y pasó a ganar básicamente. Miren 983. Yo como estaba copiándolo al doble, pues básicamente yo tendría que haber tenido el doble ganancia de esto. Era como 1800 dólares. Pero como él estuvo recibiendo comisiones de ganancias y no las sacó de su cuenta, entonces eso me perjudicó. Miren, él aquí ha recibido unas comisiones de ganancias. Miren esta comisión tan jugosa que recibió y él no las ha sacado de su cuenta. Entonces eso engordó su cuenta e hizo que la relación proporcional que yo tengo con él. Miren proporcional. Si se perdiera en el sentido de que me perjudicó. Es decir, yo tenía que estar metiendo operaciones al doble de él. Es decir, si esta operación, digamos, él la metía a 0.03, a mí me tenía que entrar a 0.06. Lo cual quiere decir que yo hubiera tenido el doble de ganancia que él básicamente ha tenido en este tiempo. Sí, o sea, estoy acá. Si él tenía 983 en este en este periodo de tiempo, más o menos, por decirles un dato, yo tendría que haber tenido el doble. Pero ahora yo tengo el 10 por ciento del capital. No, yo tengo, perdón, el sería básicamente yo tengo 900. Él tiene 9800. Yo tengo cinco veces menos capital que qué significa eso. Significa que si él mete, digamos, un lotaje de 0.20. Sí, a mí me va a entrar entonces con cinco veces menos que él. Si se mantiene una buena relación, no habría ningún problema. Pero miren cómo claramente me perjudicó porque él duplicó sus profits. Miren, de 500, de 500 pasó básica, de 400 pasó a 983. Prácticamente duplicó sus profits, mientras que los míos no se duplicaron. Entonces ahí es donde el maestro tiene que tener unas reglas muy claras de trabajo, de funcionamiento para que no se perjudique. Porque me perjudicó a mí y obviamente se perjudicó el mismo porque él hubiera comisionado sobre esa ganancia que yo hubiera tenido. Hubiera comisionado ese 20 por ciento que tiene comisión. Entonces, por ello fue que ahí es donde hay que tener, digamos, muy claro eso. Quizás obviamente lo hizo por desconocimiento porque nadie va a querer comisionar menos. También veámoslo entonces directamente desde acá, desde esta plataforma vía web que tiene para ver la parte gráfica. Y aquí vemos también que tiene dos operaciones. Las dos operaciones van bastante bien. Sí, se le está yendo bastante bien. Y bueno, ahí vamos a sumar básicamente, pero lastimosamente digamos que los profits no son tan jugosos como deberían de haber sido. ¿Listo? Bien, pasemos entonces al último, que es el que obviamente me tiene mucho más contento, porque por supuesto es el que más dinero me está haciendo ganar. Y estamos hablando entonces de FXPA. FXPA tenía un balance inicial de 1590. Vamos a actualizarlo también. Mi balance era de 1300 y vamos a mirar al día de hoy cómo estoy. La última vez que hicimos informe está en 1612. Entonces voy a pasar directamente a ese trader en RoboForest para que miremos todos esos datos. Ah no, miremoslo primero aquí directamente en el, en este explorador. Aquí en el explorador, miren, podemos observar cómo yo arranqué con este capital. Aquí está. Déjelo acá. 1285 para ser exacto. Eso es mi capital exacto. Y al día de hoy aquí podemos observar de que yo tengo 1750, lo cual es un muy buen margen de rentabilidad. Una muy, muy buena ganancia. Entonces la verdad, pues estoy súper contento con él. Aquí nos dice, pues los profits. Aquí nos da un resumen también, por si no lo hemos visto, de los profits que llevo con él. Sí, y del retorno, digamos, de la inversión, por así decirlo. Bien, entonces va súper, súper bien. La verdad, muy contento con sus resultados. Obviamente por acá también podemos ver eso. Miren, aquí están los depósitos exactos. Aquí este sí me lo muestra. El otro quizás no me lo muestra porque en la ventana de tiempo que yo le estoy dando, digamos, al explorador o que tiene el explorador, no alcanza a mostrármelo. Pero aquí sí me lo muestra. Fueron 1300 exactamente. De esos 1300 ya se han convertido al día de hoy en 1787, lo cual nos deja una ganancia neta. Básicamente de, por aquí la tenemos, de como de 565. Listo. Que es lo que observamos acá. Nuevamente lo mismo. Si ustedes ven la línea, la línea de la equidad que es la azul, sí, y la línea del balance van prácticamente iguales. ¿Por qué? Porque este trader también utiliza lo que es stay profit y stop loss. En vez de ponerse a mantener un flotante negativo que haga que estas dos líneas sean bien diferentes, lo que hace es todo lo contrario. Lo que hace es mantener, digamos, eso bien pegadito. Aquí ustedes ven cómo se separa, pero se separa a favor. Es decir, aquí hay posiciones ganadoras. Miren dónde está este punto aquí marrón y obviamente pues aquí arriba estaría lo que es la equidad. ¿Esto por qué esta diferencia? Porque tuvo una muy buena ganancia en unas operaciones que tenía acá. Entonces el profit estaba a favor. El flotante estaba a favor. Por ende, el balance estaba aquí abajo, mientras que la equidad estaba arriba. Una vez que él cierra la operación, miren cómo la equidad se vuelve igual que el balance. Porque recordemos que la equidad depende de las operaciones que hayan abierto. ¿Listo? Perfecto. Aquí vemos nuevamente esa separación. ¿Por qué? Porque parece ser que tiene operaciones en positivo. Vamos ahora sí a mirar directamente esta cuenta desde RoboForest. Muy bien, aquí estamos entonces con FXPA en mi cuenta directamente desde RoboForest. Voy a abrir entonces también nuevamente lo que es, digamos, sus datos como maestro. Y también vamos a abrir entonces las posiciones que hay abiertas. Aquí, Open Positions. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces acá a mirar las posiciones abiertas, a ver si tiene algo abierto. Efectivamente, también tiene dos posiciones con una ganancia de 44 entre las dos, lo cual está muy bien y nos dejaría con una equidad de 1786, que si cierra estas operaciones sería el balance se convertiría básicamente en eso. Por ahora, pues voy a dejar el dato de 1740. Voy a ponerlo aquí, digamos, en el, en lo que es el informe que llevamos. Vamos a poner aquí 1740. 1740, lo cual nos arroja, pues, muy buenas ganancias desde 1300 hasta 1740, pero falta contar nuevamente las operaciones que hay en este momento abiertas. Vamos a actualizar también entonces lo que es el balance de él, para ver si de pronto tenemos que hacer algún tipo de ajuste. Aquí lo tenemos ya abierto. Él tiene en este momento 2359, 2360. Vamos a ajustarlo aquí. 2360. Y, por ejemplo, en el caso de él, miren, también está dejando crecer la cuenta como tal. Si él, por ejemplo, digamos, mantuviera el capital de siempre, yo estaría haciendo lo que es ese proporcional siempre y cuando yo tuviera una configuración proporcional. Pero yo aquí tengo una configuración de tipo Classic. ¿Qué es la configuración de tipo Classic? Como le he explicado en anteriores videos, la configuración de tipo Classic es básicamente que a mí me entra el mismo volumen de lotaje que lo utilice. ¿Qué quiere decir esto? Que si él aquí básicamente entra con 0.10, a mí en las operaciones también me tiene que meter ese mismo lotaje. Me debería meter 0.10. Aquí vemos, por ejemplo, que no lo está haciendo. Parece ser que algo ahí está fallando de pronto en eso porque me debería estar haciendo operaciones de 0.10. ¿Ya que qué nos dice eso? A no ser que de pronto yo esté un poco confundido. Déjeme, voy a repasar un poco esa documentación porque no quiero tampoco dejarlos con, digamos, ningún, con ninguna duda. Aquí básicamente lo que nos dice sobre esa documentación es que se copia obviamente desde el trader. El volumen, el volumen definido, definido por el trader, por la transacción inicial del trader, es el que se mantiene como parámetro. En este caso, la equidad es descartada. Básicamente lo que quiere decir esto, sí, o lo que digamos nos da a entender es que las operaciones que se tengan abiertas. Ah, bueno, déjenme lo que estaba mirando la que no era. Las operaciones que tienen abiertas, miren que aquí sí corresponde. Son 0.07, corresponden perfectamente con las mías. 0.07, sí. Sí, discúlpenme en qué estaba mirando donde no era. Había mirado las que se habían cerrado. Las cerradas yo aquí también las podría ver, las podría visualizar en la parte de lo que es el history. Aquí en el history yo podría visualizar eso. Entonces, si yo, por ejemplo, en el history le pongo una fecha, aquí por ejemplo, digamos que le pongo la fecha de, una fecha reciente para que veamos las mismas. Entonces, digamos como más o menos como del 10 hasta hoy. Aquí les estoy mostrando un poquitico más sobre todo para que, digamos, ustedes lo tengan pues como en cuenta. Uy, esto se me fue muy allá. Se me fue muy, muy allá. Bueno, déjemoslo a ver si de pronto me lo, no, está muy lejos. Demasiado, se me fue demasiado lejos. Disculpen un momento porque muchas de estas cosas, pues obviamente yo las hago así, digamos al natural, para que ustedes también pues las asimilen como es. Yo creo que aquí es donde está puesto mal. Aquí lo ponemos el 10. Ok. Y aquí lo ponemos entonces un mes más, el 13. Perfecto. Ahora sí está ahí. Entonces aquí debemos tener nosotros también algunas de 0.10. Vamos aquí a seleccionar por tamaño. Y en algunas de 0.9. Sí. Depende del informe, pues ahí están las mismas que él tiene básicamente en el historial. En el historial, miren de cerradas, él también tiene pues básicamente algunas por ese tipo de tamaños. Entonces básicamente eso es. Bien. Pero aquí vemos que la que se está corriendo es de 0.7 y es totalmente pues correspondiente con la que se está corriendo. Ok. Muy bien. Perfecto. Quizás yo estoy viendo, ah, que estas son de mucho más antes. Estas son del 3 de enero. Por eso es que no las veo acá, porque yo no seleccioné 3 de enero. Obviamente, pues quiero mostrarles que sí es correspondiente, porque si no, pues van a ir. Jonathan, me está dando un dato errado y esa no es la intención. La intención es que tengan pues el dato correcto. Vamos aquí a mirar. Miren aquí justamente el 3. Ok. Deben haber algunas por 0.10. Aquí en el balas aquí están. El 3 tenemos de 0.10, que son totalmente ahora sí correspondientes con la D. Y vean las de 13 también que vemos ahí. Listo. Bien. Perfecto. Entonces en la forma clásica, copia exactamente igual. Disculpen al principio que estaba mirando donde no era. Bien. Bueno, ya con esto, pues ustedes pueden irse dando cuenta, pues cómo funciona todo el tema, digamos, del copy training y obviamente, pues todo lo que hay detrás. Este video quizás se hizo un poco largo porque me gusta mostrarles absolutamente todo para que ustedes tengan en cuenta de que la paciencia paga. Obviamente no va a ser todas las veces. Por supuesto, el training es bastante complicado, pero en este caso, pues yo siempre me doy ese margen. Y miren que en este momento me ha ido bastante bien. Tenemos obviamente una ganancia aquí, digamos, si lo visualizamos desde estos números, de aproximadamente lo que serían 440 dólares. Aquí tendríamos 125 dólares y aquí pues estaríamos en pérdidas. Obviamente, vuelvo y le reitero, la forma como opera el maestro es muy, muy importante. Aquí, por ejemplo, este maestro no hace receteo de cuenta. Él debe haber mantenido su cuenta siempre en los 1.600, ¿sí? Siempre en los 1.600, ¿para qué? Para que de esa manera él gana más comisiones porque nosotros los que hagamos de pronto proporcional, aunque yo no estaba haciendo proporcional, yo estoy igual que él, pero ganaría, digamos, él más comisiones porque cada vez les entraría más lotaje, cada vez tendrían más cuenta los que hicieran proporcional, como si lo tenemos, por ejemplo, acá. Y en este caso, pues este también cometió un error porque la cuenta que él inicialmente tenía era de más bajo capital. Entonces, por ende, también se perjudicó de cierta manera. Igual, este también perjudicó de manera diferente, diferente en el sentido de que él rebajó su capital. Entonces, los que hicieran proporcional, obviamente, les iba a entrar más pesado. Entonces, este, digamos, que afectó a una proporción mayor el volumen de copiado, mientras que estos dos afectaron a una proporción menor el volumen de copiado. Entonces, son cosas que, como maestros que tengan de pronto, vayan cogiendo experiencia, tienen que tener presente. Lo curioso es que todos estos tres tienen más de 700 días, si no estoy malo, más del año. Ya no recuerdo si son los tres o son dos. Eso lo analizamos en el primer video de estar en Robofores como maestros. Y eso es lo que me da como también a mí, de cierta manera, un pequeño parte de tranquilidad, porque son personas que van a largo plazo, no quieren hacer un home run, no quieren sacar un 20 o un 30 por ciento de la cuenta en una operación, sino que lo que están buscando son ganancias constantes. Y eso es lo que a mí también, pues como copiador, me interesa. A mí me interesa es que yo vaya por esta senda, con ellos, por esta senda, subiendo la cuenta, subiendo la cuenta, que si en algún momento he terminado, yo quiero retirarme, lo puedo hacer perfectamente. O si quiero reducir mi riesgo, también lo puedo hacer perfectamente. Y esas son decisiones que tú como copiador tienes que tomar. Bueno, chicas y chicos, no quiero de pronto embrumarlos un poco más. Recuerden que les voy a dejar entonces lo que son, digamos, el link a este archivo. Aquí tienen lo que es mi link de referencia. Si lo quieren utilizar, también lo van a encontrar dentro de lo que es el primer comentario y la descripción de este video. Si de pronto a la hora de crear una cuenta MetaTrader 4, gustan utilizar mi código de afiliaciones, este que ven aquí, WFGO, que también se los dejo en la descripción y primer comentario fijado. Tienen toda la información, pregúntenme lo que quieran, cómo ven esta evolución, qué opinan de que la paciencia paga. Y nos vemos en un próximo video. Y me despido como siempre deseándoles éxitos, bendiciones y saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!